En la encarnación, unos delincuentes golpearon brutalmente a una adulta mayor con la intención de robarle. La mujer logró escapar de sus captores y logró pedir auxilio. Doña Ana tiene 72 años. Fue brutalmente golpeada en el rostro y en el resto del cuerpo. Dos hombres jóvenes, aprovechando la ausencia del hijo y del marido de la mujer, ingresaron a la vivienda ubicada en la zona rural de Encarnación. Tenían la cara cubierta y aprovecharon que la anciana salía a tomar mate. Me patearon, me tiraron contra la pared y me dijeron que me callen, no griten porque me iban a matar. Con cuchillo en mano, la obligaron a ingresar al dormitorio en busca de dinero. Me pidieron plata, plata, saca tu plata lo que tenía. ¿Entre cuánto estaba? Entre dos. ¿Dos? Dos. ¿A cara descubierta? No, acá está todo compuchado, solamente la boca se podía ver, pero yo me di cuenta que eran jóvenes. Pese a que fue maniatada, Doña Ana logró liberarse y con gritos alertó a los vecinos que avisaron a los familiares y a la policía. Los ladrones huyeron como llegaron, a pie. Se dirigieron hacia uno de los montes cercanos de la propiedad. Se llevaron artículos domésticos de escaso valor. Gracias. Gracias. Gracias.